Esta es la nueva skin de temporada que vendrá, universal, obviamente, a esta nueva temporada Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo veníos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si como bien podéis estar viendo en pantalla, en la miniatura y en el título del vídeo Esta es la nueva skin de temporada que vendrá, universal, obviamente, a esta nueva temporada Tengo que decir que está muy guapa, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece a vosotros Pero sinceramente, pienso que es de las mejores skins de temporada que hemos tenido Comparándola con estas últimas 2, 3, 4 temporadas, la verdad O sea, es una pasada, mola mucho Y sinceramente, estos toques en morado, en rosa y tal No sé, habrá que verla dentro del juego también, obviamente Dejadme, como digo, abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis En foto se ve guay, está guapa Pero como digo, pues en el juego puede cambiar bastante Así que nada, pero me sorprende, me sorprende que por fin hayan hecho una skin Yo que sé, que merezca la pena comprarla Porque, bueno, costará pues eso, aproximadamente el bundle entero No sé cuánto costará, pero las skins me acuerdo que costaban 20.000 chapas cada una Con el bundle a lo mejor cuesta más Eh, no lo sé Pero bueno, como digo, es una skin universal Que va a durar toda la temporada Os lo aviso ya, cuando esta temporada se acabe Esta skin desaparecerá Vale, entonces, bueno, si te gusta o te interesa Te animo a que la compres Porque es exclusiva solo para esta temporada Entre comillas, ¿vale? Así que nada Está guapa, muy chula Mola bastante las cosas como son Me gusta que Ubisoft vaya en el camino Y hacer mejores skins La verdad, así obviamente, pues la gente Comprará muchísimo más esos bundles Y se va a notar Ya os lo digo que se va a notar Y esta skin la va a comprar muchísima gente A mucha gente le ha gustado He visto opiniones Y la verdad que está muy pero que muy chula Y todos dicen lo mismo Que les mola Así que yo creo que este bundle Va a ser un completo éxito total Así que nada Poco más que añadir Simplemente enseñaros la skin de temporada Para que lo sepáis Esta es la skin universal Que viene con esta nueva temporada Twin Cells a Rainbow Six Dejad un like Una suscripción Por supuesto Compartid este vídeo Si tienes a gente que juega a Rainbow Six Y no lo ha visto todavía Y déjame aquí abajo en los comentarios Pues bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Si os gusta, si no os gusta Dejádmelo abajo aquí en los comentarios Chavales, es que no me vas La verdad, así que nada Os voy a dejar Como ha quedado muy cortito Y solamente quería hacer este vídeo Para enseñar esto Os voy a dejar con una partida En el mapa de estadio Muy guapa Así que todo el mundo a verla A quedarse en el vídeo Y a ver la partida Porque ya os digo que está Muy pero que muy chula Un placer Y a disfrutar del gameplay Vamos allá Vale gente Pues ya estaríamos por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Me he pillado un gollo La verdad ¿Dónde pongo los gollos? Buena pregunta Es que yo en el mapa este Estoy bastante perdido Bueno, no le doy ni a un barco Es increíble Vale, pues Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Yo que sé Es que este mapa Ya te digo Estoy ultra perdido Tío Vale Vamos a poner Esto aquí Muy parecido ¿No? Al final Tiene como su toque Al mapa de De esto Pero yo que sé Tío Claro Igualmente ¿Sabes? Vale Vamos a poner esto Aquí también Y ya el último Pues lo ponemos un poco Donde nos dé la gana A nosotros ¿No? Aquí mismo Hostia La puerta de esto Ya la han quitado Ya Esto es una puerta Ahí ¿No? Hostia Y todos los cristales Es que claro Van a traer modelado A lo mejor este mapa ¿Sabes? A lo mejor es que han cambiado Un poco este mapa Aquí A ver si piqué Lo mato Si se acerca Lo mato No se van a acercar A lo mejor Injuro Qué buena El back Que me venía Para transmorto También Creo que queda Otro más Aquí Las puede ser ¿No? No lo sé La verdad Oye ¿Y la skin qué? ¿Qué pensáis? O sea Yo creo que es de las mejores Que hemos tenido últimamente ¿No? Se podría decir Chavales ¿O no? Uy Se va para cocinar el tío Muy buena tío No he hecho nada Yo creo que es de las mejores Que hemos tenido Comparándolas con Con la de las últimas temporadas ¿Eh? Sin ninguna duda Ya te lo digo yo tío O sea 100% Es una locura Mola mucho tío Bueno Molaría mucho Ahora que lo he pensado Es verdad Si tío La miran largas Tú iba a decir Molaría mucho Que la Vector Tuviese la La miran Es verdad Si tío La miran 1.5 Que ya no es la miran 1.5 Tío También la miran Algo Tú Volando Pues vamos a jugar Con ella tío Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a poner aquí En esta puerta Gollos Perfecto Vamos a poner otro Gollos aquí Pues entonces sí Entonces han cambiado Este mapa Y yo no No lo sabía O no me acordaba ¿Sabes? Que lo habían cambiado Por eso jugaba yo Antes una partida Y literalmente Es que no sabía Ni dónde estaba ¿Sabes? Pues por eso mismo Porque lo han cambiado Y yo no lo sabía Joder Ahora No fallo Ni un tiro a otro Es increíble Vamos Vamos a poner una cámara aquí Muy bien Pues sí Aquí está Super cerrado Este punto ahora ¿Qué pusieron por arriba? Ya a ver Voy contigo Sí Por aquí viene No sé si es abajo Por aquí no vienen Tampoco No Estaban ahí Sí Efectivamente Están puseando por aquí Arriba Bueno Hombre Se dio ahí Una puerta ahora No te digo yo Que esto lo han cambiado Muchísimo No hay nadie Por esa trampilla Tío Me estoy dando vueltas Por el mapa Y no veo a nadie Ojo Aquí antes había un cristal ¿No? Lo han quitado Queda un enemigo Ya hay otro Vamos Por fin veo a uno Tío Digo No sé No tengo la posibilidad De ver a nadie Literalmente Debo ser Parece que no voy a ver A nadie De esta partida Pero sí Sí El primero que hemos visto El primero que hemos matado Me gusta Sí, sí Sí, señor Nice Efectividad Por Dios Y por la virgen Increíble Me encanta Vamos allá Punto de aparición Este Vamos a pillarnos Una Twitch Me he quedado con ganas De jugar Uh, me la ha quitado Tío El Yuffie Tío Me la ha quitado El Yuffie Tío Será perro Pues me apetecía Jugar con la Con la F2 Tío De Twitch La verdad Vamos a jugar Con una As De toda la vida Esta skin Es una skin De temporada De hace mucho tiempo Y estas son las skins Que tienen que volver Al juego La verdad Porque son increíbles Yo creo que esta Que han sacado Se parece O sea Está guay Me gusta Habrá que verla Dentro del juego También te digo En fotos Se ve bien Pero Pero la que vais a ver Este tipo de skins Que son de la temporada 2 De los primeros años Del juego Molaban mucho Molaban mucho Yo siempre Siempre lo cuento Yo al principio Cuando empecé a jugar El L6 Yo no me compraba Los Yarpas Porque tenía 12 años O 15 años Si 15 años Y no tenía un duro ¿Sabes? Entonces pues yo que se Yo me he comprado el juego Y ya estaba Y a jugar ¿Sabes? Yo nunca había sido De pillarme cosas Dentro del juego Ni nada Entonces pues yo que se Yo me pillaba los personajes Con las chapas Que iba borrando La verdad Entonces pues no me daba Para pillarme las skins De temporada ¿Sabes? Entonces bueno Esta skin la compré En el mercado de R6 Que no la tenía Porque es de los primeros años Y la verdad Que me ha dado muchísimo Tío Es una pasada ¿Sabes? Nada El Duffy se va volando Increíble Tengo uno cerca Ah coño Que estaba muerto Ahí ¿Sabes? Yo escucho a un tío cerca ¿Sabes? Pero no, no Estaba este muerto Aquí Increíble Bueno pues sí Chavales Poco más que añadir La verdad Que buena partida Bastante rápida Me encanta Espero que os haya gustado El vídeo Compartirlo Si es así Dejar un me gusta Abajo en los comentarios También vuestra opinión Y nos vemos en la próxima Gigi La verdad Muy buena